Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs DC United, cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico. Santos Laguna y DC United se verán las caras en la segunda jornada de la Leeds Cup 2024. Los guerreros han tenido un inicio de temporada francamente espeluznante. El equipo de Washington tampoco ha tenido buenos resultados en la Mayor League Soccer 2024 y se encuentra en el antepenúltimo lugar de la conferencia este. A continuación, te contamos lo que tienes que saber sobre el Santos Laguna vs DC United, cómo y dónde ver, fechas, horario, probables alineaciones, pronóstico y noticias. Posibles alineaciones de Santos Laguna vs DC United. Santos Laguna, Acevedo, Loroña, Núñez, Santa María, Echeverría, Naveda, Mariscal, Fagundes, Sordo, Villalba, Lozano, DC United, Bono, MCB, Peltola, Herrera, Santos, Dajome, Klitsch, Rodríguez, Cudi, Pietro, Strode, Benteke. Ambriz tendrá que ocupar estos partidos en la Leeds Cup para encontrar un mejor funcionamiento de su equipo. De otra manera, podría ser uno de los primeros cesados en la apertura 2024. Santos Laguna informó que los organizadores han anunciado que impondrán las sanciones correspondientes al club local por esta situación, sin detallar qué acciones habrán de realizar por este acontecimiento. Es probable que estas sanciones incluyan multas económicas y otras medidas disciplinarias para asegurar que situaciones similares no se repiten en el futuro. La decisión subraya la importancia de mantener estándares elevados en las instalaciones deportivas, especialmente en torneos internacionales. Club Santos Laguna lamenta las molestias que pueda ocasionar este cambio motivado por causas ajenas al club. Expresa el comunicado emitido por la directiva del equipo. El club reafirmó su compromiso de brindar el mejor espectáculo a sus seguidores y de adaptarse a las circunstancias para asegurar la continuidad del torneo. Los aficionados que habían planeado asistir a la partida de Washington están siendo informados sobre las opciones disponibles, incluyendo posibles reembolsos y facilidades para asistir al juego en Chester. En la fecha 3 de la Leeds Cup, Santos Laguna jugará ante el Atlanta United el domingo 4 de agosto en la cancha del estadio Mercedes-Benz a las 15 horas. Este próximo partido será crucial para las aspiraciones del equipo lagunero en el torneo. El estadio Mercedes-Benz, con su impresionante capacidad y tecnología de última generación, promete ser el escenario perfecto para otro emocionante enfrentamiento. La Leeds Cup 2024 ha generado una gran expectación entre los aficionados del fútbol en América del Norte y el cambio de sede para el partido entre Santos Laguna y DC United añade un elemento de intriga adicional. A pesar de los contratiempos, ambos equipos están preparados para dar lo mejor de sí mismos y brindar un espectáculo digno de la competencia. Los aficionados de Santos Laguna, conocidos por su fervor y lealtad, seguirán apoyando a su equipo, ya sea desde las grades del Subaru Park o a través de las transmisiones televisivas. En resumen, aunque el cambio de sede representa un desafío logístico, también es una oportunidad para demostrar la capacidad de adaptación y el profesionalismo tanto de los organizadores del torneo como de los equipos participantes. Santos Laguna y DC United están listos para enfrentarse en un nuevo escenario y los aficionados pueden esperar un partido emocionante y lleno de acción.